Música Buenas tardes chicas y chicos ¿Cómo estamos? ¿Bien? Vale mucho, mirad Hoy vengo con una pequeña compritas Acabo de venir ahora mismo Mirad, no me he quitado ni el abrigo Chicas, hace un frío aquí en Murcia Hoy Y que hace de verdad mucho frío Y me he tenido que poner abrigo Porque hace muchísimo frío Bueno chicas, pues hoy os vengo con unas compritas He estado en tres sitios Mirad, esta tarde nada más he terminado de comer Me he ido al líder Y en el líder me he gastado 30 con 36 Mirad Luego he estado también en el consu Y me he gastado 4 con 24 En el consu Y en el día En el día me he gastado 7 con 27 7 con 27 Total me he gastado Chicas Unos 42 euros En los tres sitios Bueno chicas Mirad hoy que pinta labios Llevo más bonito Mirad Es este color Mirad Este color que pone aquí Esperarse que me ponga las gafas Y os lo puedo decir El color que es Es muy bonito Chicas me he comprado Chicas me he comprado Estas gafas Mirad Y mirad que me ha pasado Se me ha roto la pata Mirad Ahora se las tengo que llevar De la farmacia Para que me de otras Porque vamos Tengo una mala suerte Con las gafas Es que se me rompen todas Mirad Y estas si Son bonitas No eran tan grandes Como las otras Son más bonitas Mirad Pues este es el número Aquí pone la referencia Y el número De Mirlen Es de la marca Mirlen Número 8 Chicas Mirad Se le aprieta aquí Y sale por aquí Pinta labios Mirad que bonito que es Mirad como se quedan Quedan los labios Muy bonitos Lo voy a hacer en un suave Que lo veáis Mirad Que bonito es el color Es precioso Bueno Pues estos colores Para la primavera Vienen muy bonitos Mirad Se queda precioso A mi me gustan los rojos Me gusta este también Que es muy de primavera Es precioso Y luego chicas En la cara Llevo Este maquillaje De tolerante Te lo quería enseñar Que es un color Veil Y es el número 11 Lo pone aquí abajo Número 11 Mirad Se queda muy bonito Muy natural Muy bonito Hoy me lo he puesto Hoy me lo he puesto Esta mañana Y se queda la piel Aparte de eso Que es hidratante Mirad que bonito que es Chicas Es muy hidratante Muy bonito Se queda como beige Precioso Mirad Es un beige Precioso Es que Me había dado A la chica Una muestra Para que me las probara Pero la muestra Se me quedaba Demasiado Oscuro Y entonces Este se queda Muy bonito Mirad Es clarito No se si se aprecia Ahí bien el color Si puede apreciar Mejor aquí Y estos maquillajes Son buenísimos Hidratan la piel No resecan nada Que yo desde que Me lo estoy poniendo Me noto la piel Con mejorías Me ha mejorado Bastante Muchísimo más Porque No reseca Como la BB Cream Porque la BB Cream Si tú te pones Una BB Cream Encima de una crema Que lleva grasa Te pones otra crema Que lleva grasa También Que es la BB Cream Lo que hace Es engrasarte la piel Y te pueden salir Granitos Si la tiene grasa Si Y con esto No Esto lo que hace Es hidratarte Entonces lo que te hace Es Lleva Un protector solar Del 25 Está muy bien Entonces esto Lo que te hace Es Te cubre las imperfecciones Te hidrata Y te unifica La La cara Y se queda muy natural Mirad Que bonito Se queda muy Muy natural Bueno chicas Ya me pondréis abajo En comentarios Que os ha parecido Mis dos compritas Bueno y ahora Vamos a empezar Ya con la compra Espera chicas Voy a cogerme Para limpiarme Un papel Chicas me he cogido Una servilleta Que tiene ya Bueno luego Me lo limpiaré bien Con agua y jabón Bueno pues Empezamos con las compritas Mirad en el líder Ya he dicho Que me he gastado 30 con 86 Y he comprado Vamos a empezar Tomate raf El tomate raf Me ha costado Estaba el kilo A 2.99 Estaba carísimo El tomate raf A 2.99 Me ha costado 2.13 Luego Estas alcachofas Que me he cogido 4 4 Mirad chicas Las alcachofas Más buenas He cogido 4 De estas Para el arroz Para cocerlas Así si os gusta Pues esta Me ha costado 4 A 39 Céntimos Cada una 1.56 Luego me ha quitado Aquí 56 Céntimos O sea Que me ha salido A 1 euro Las alcachofas Bueno Lo he comprado Para la vacina Mirad chicas A mi me gusta Mucho el calabacín Eh Cuando hago tortilla De patata Le pongo calabacín Y también Me gusta así Comérmelo Comérmelo así A la plancha Pues este Ha costado El calabacín Estaba el kilo A 1.92 Me ha costado 27 céntimos Muy baratico Chicas He comprado Estos plátanos Que son ecológicos Que son ecológicos Mirad Es la primera vez Que los cumplo Estos plátanos Ecológicos Eh Si alguna Sabéis abajo Me lo ponéis abajo En comentarios Que son ecológicos Eh Porque es la primera vez Que los cumplo El kilo El kilo estaba Lleva un poco más Del medio kilo Eh A la 29 Y me han costado 1.73 Chicas Luego he comprado Para mi marido Para mañana Para que coma Este filete Este filete De trucha Que le he visto Muy buen aspecto Muy buena cara Mirad Es trucha Eh Me ha costado El filete Lleva 340 O sea El kilo estaba A 9.75 Y este pesa Me llega a 400 gramos Me ha costado 3.39 Está muy bien Muy bien Para comer mañana Chicas Vamos a meter al frigo Luego he comprado Estas cebollitas tiernas Que me gustan mucho A mí para los guisos Y para las ensaladas Dos manojos A 99 céntimos Me han costado 1.98 Y ya Aquí comprarles Una chica Lo tenía ¿Qué más? Estos pimientos Tricolor Mirad Son tricolor Llevan Unos rojos Un naranja Y uno verde Mirad Uno para el arroz Caldoso Uno para el marmitaco Y este para lo que queráis Bueno Pues estos Valen A 1.69 ¿Qué más? Este champiñón Laminado Chicas Que no me quedaba La verdura Este champiñón Laminado También para el arroz Caldoso Yo lo hago Mucho 1.29 Luego Estas zanahorias Un paquete más grande De zanahorias Chicas Estas 69 céntimos Estas fresas Llevan medio kilo Me ha costado 2.99 céntimos 1.99 céntimos Muy baratitas Luego Estos dos paqueticos Estos dos paqueticos De postres de estos Safari se llama Estos me han costado 2.99 céntimos 1.98 Muy baratitos Flan de vainilla Flan de vainilla Flan de vainilla Flan de vainilla 25 céntimos 25 céntimos 1 euro 4 Quitando las otras dos ¿Eh? Son cuatro Mirad que grandes son ¿Eh? ¿Qué más? Estos militaquitos De jamón Que yo los compro Así pequeñitos Para la lenteja Y mirad O también Para así Hacéis judías Con frito Y de esto Con Podéis hacer Una judía Con tomate frito Y le ponéis Los taquitos También de esto Salen muy ricas Pues estas A 1.59 Son los militaquitos De jamón Este queso Camembert Este 1.25 Este queso De gudo Mirad Que trozo Más grande De gudo ¿Eh? Lleva casi Medio milo Lleva 450 gramos Me ha costado A 1.99 ¿Eh? Mirad Que trozo Más hermoso Chicas Seguimos Eh Estos zumos Que le gustan A mi hija De mediterráneo Que ya se ha cogido Uno De allí Esto le ha costado Lleva 6 A 87 centimos Luego Esta galleta Esto está rica 1.85 Que también le gusta A mi hija Luego esto Esto le gusta a mi marido Se lo llega a trabajo Y están muy ricos 1.9 Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estos fileticos De pechugo Para mi hija Para que coma El mañana Estos 3.49 Bueno Pues eso Se han sido Las compras Del líder En el líder Me he gastado 30.86 Ahora Les voy a decir Lo que me he gastado En el día Mirad He ido al día Y he comprado Es aceite Que no me puede faltar Este Que siempre lo compro De la española Virgen extra Este es caro Eh chicas Pero salario Que hizo muy rico Yo no cambio 4.99 Aconsajo que lo compré Que está muy rico Lo voy a comprar a mi Ah Este bizcocho 1 euro Está muy rico Que me gusta a mi Esta planta De naranja Esta me ha gustado 1.23 Le había comprado También La cerveza MAU clásica Pero me la he tenido Que dejar Y entonces Pues Me ha gustado Todo Unos 4 euros Así en el día 4.29 4.29 El aceite Virgen Española Gama Dulce Son 1 euro Y la planta Naranja 1.23 Unos 6 euros Así En el día No Unos 7 Me he gastado Bueno Que más Pues que eran 10 Pero al quitar La cerveza MAU Saca Unos 7 21 La alcaide Esto Y la planta Esto del día Bueno Y ahora En el consumo He gastado 4.24 Voy a enseñar Que he comprado Pues he comprado Chicas 3 cartones De leche De estas Que tomamos Nosotras Que no cambio Que lleva poca grasa Que me encanta Esta leche No cambio De leche Es nada más Que me gusta Esta Pues creer Que es la que me lo que las ha llevado Pues esta Ha gustado Leche sin lactosa Desnatada 3 a 72 centimos 2,16 Esta cerveza Que siempre suelo comprar Dos paquetitos Todas las semanas Y normalmente compro dos Y cuando voy a comprar dos Siempre tengo otros dos En casa De reserva Esta está muy rica Y está barata A 1,39 Y que más Ah y este paquetito De azúcar También Este me ha costado 69 centimos Pues chicas Me habéis gastado Unos 42 euros En total Yo creo que está muy bien La compra Bueno chicas Pues si os ha gustado Le dais al like Lo suscribí a mi canal Lo monto gachi Adiós Y hasta la próxima